Es de gran importancia la lactancia materna. La leche de la madre es lo mejor que puede recibir un bebé, por lo menos hasta el año de vida. Es lo mejor que le puede pasar a un bebé es recibir la leche de su madre. No hay nada que lo pueda sustituir. La leche, entre comillas, maternizada, o la leche comprada, mal llamada maternizada, es una leche sustituta, es una leche que la tratan de hacer parecida, pero es una leche de vaca modificada. No es como la leche de la madre. La leche materna es la que tiene la carga de calcio, la carga de minerales, la justa para el bebé humano. La leche de vaca modificada no puede parecerse todavía a la leche de la madre y no la reemplaza. Es la más natural, es la que evita infecciones, la que evita alergias alimentarias, la que hace que el bebé sea más inteligente, porque se ha comprobado que los bebés alimentados a leche de madre, que se alimentan por lo menos hasta el año o los dos años de vida, son más inteligentes que si ese mismo bebé hubiera sido alimentado con leche maternizada. Le pasa inmunidad a ese bebé, a través de la lactancia materna se pasa inmunidad. O sea, tiene muchísimas ventajas que la leche de tarrito no las tiene. ¿Hasta qué edad debe amamantar una madre o no tiene límite? No tiene límite en sí. La lactancia exclusiva, que le llamamos nosotros, es hasta los seis meses. Exclusiva. Que solamente el bebé necesita, hasta los seis meses de vida necesita solamente leche. Solamente leche. Después de los seis meses se le empieza a incorporar los alimentos, pero la leche sigue siendo el alimento principal. Hasta el año de vida es lo ideal que una madre le dé la teta. Pero si puede darle hasta los dos, mejor todavía. Salvo que haya algún problemita en el bebé que no aumente bien de peso o lo que fuere, que lleva a suspender la lactancia. Pero si no, lo ideal es si la madre puede darle hasta los dos años, es mejor todavía. ¿Incluye o tiene que ver con algunas actividades, por lo menos en el ámbito médico, esto que sea la Semana Mundial, hay congresos, hay actividades en referencia a esto? Sí, hay actividades. En muchos lugares hay actividades extras en cuanto a la lactancia. Sobre todo este año que ha habido problemas con un caso de que a una mamá por darle la teta en público tuvo problemas con la policía, que eso me pareció una aberración total. Se entenderá que fue la actitud de un policía y no es el pensamiento de la sociedad nuestra, ¿no? Sí, yo creo que es así. Me parece que es un policía que no estaba informado que no es un hecho delictivo dar el... No es obsceno dar el pecho, ni provocativo dar el pecho en público. El bebé tiene hambre y tiene hambre y le tiene que dar la madre el pecho donde sea, donde sea. Entonces, es importantísimo el tema de la lactancia y más aún ahora con todo esto que pasó. Bueno, lo puede ver en los bautismos, ¿no? Llora el nene y el sacerdote mismo le dice a dele que tiene hambre. Sí, 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 se puede ver hasta el mismo sacerdote que lo hace. En las reuniones familiares vemos que la mamá está dándole el pecho mientras todos están reunidos. O sea, es algo muy natural. Yo creo que en ese momento no se toma el pecho como un objeto sexual, sino como el alimento de su niño. Bueno, ¿recomendaciones para las madres que estén dando de mamar? ¿Precauciones? Solo que todas las leches de madres son buenas. Van a aparecer madres que dicen mi leche es más transparente, mi leche es más blanca, mi leche es muy diluida. Todas las leches son buenas, no tienen que ver con la consistencia. Y que tengamos, o sea, que la madre tenga paciencia, sobre todo, se lo decimos a las mujeres que recién tienen familia, la bajada de la leche recién se produce a las 24, 48 horas, al principio sale nada más que el calostro, y cuesta que el bebé se prenda, pero es importante insistir en que el bebé se prenda, e insistir en no agregarle la otra leche, y bueno, que tenga constancia. Y la necesidad, o sea, la producción de leche tiene que ver con cuánto se prende el bebé. El bebé más se prende, más produce la mamá, la naturaleza en eso es muy sabia. El bebé necesita más leche, más produce la mamá, pero eso tiene que ver con las veces que se prende el bebé a la teta. Y la higiene, como precaución, solamente la higiene de la mamá, la higiene del pecho, cada vez que le da el pecho o cada vez que le va a dar, pero otras precauciones en cuanto a eso no hay. ¡Gracias!